Mi Capricornio de la vida y el amor A ver, cuénteme cuántos números para abajo o para arriba Las finanzas, capricho Acuérdate que tú eres el economo del zodiaco Siempre te lo he dicho Un Capricornio sin dinero no es Capricornio Está como que preocupado por las finanzas Pero tú muy decidido a ver esas pacas de dinero A filosofar con la lana A prestarle al universo Y a darle gracias de que tú eres un rico y bendito Dentro de los benditos Así es que a hacer lo correcto A subir sus finanzas A ayudar a la gente Para que ese dinero se proyecte Con luz, con armonía, con fe Para ti Capricornio A echarle ganas en las finanzas Capricornio